Lo que yo, Biden, de una manera inesperada anunciara que iba a venir un posible evento apocalíptico similar al Armageddon, que es el fin de todos los tiempos, el fin de la humanidad. Después de una eventual, no solo tercera guerra mundial, sino una destrucción completa del planeta, pues empezaron a crecer los discursos precisamente de un inminente conflicto nuclear entre Rusia y, bueno, lo que es el occidente. También Putin debe señalarse que arrancó un poco esto nuevo, no es la primera vez que habla sobre ese tema, pero sí en más recientes semanas, cuando también señaló que estaría Rusia dispuesta a utilizar armamento nuclear para defender a todos sus territorios que se anexó de Ucrania allá en la región del Donbass. Sin embargo, de todos modos, Biden señala esto, pero lo más grave ha sido el anuncio de que la próxima semana se van a hacer ejercicios militares nucleares dirigidos por la OTAN. Esto es algo sumamente grave. Únicamente nada más explotar, imagínate, una bomba nuclear submarina o en algún deserto genera un evento de radiación que queda por décadas, pues ahorita lo van a volver a hacer. Y obviamente me daría una señal muy mala a Rusia que podría responder, está haciendo exactamente lo mismo. O sea, también ejercicios militares nucleares en su propio territorio o, bueno, al final en territorios océanos controlados, pero también con una destrucción masiva, porque aunque sean muy pequeños, la destrucción es muy, muy grande. Entonces, esto manda una mala señal, pero al mismo tiempo también sucede que en el Pacífico, Corea del Sur ha pedido a Estados Unidos que estacione todos sus buques nucleares de enfrente de sus costas ante el hecho de los últimos ataques que, o bueno, ejercicios militares que ha hecho Corea del Norte lanzando misiles supersónicos sobre Japón. Y bueno, Corea del Sur se tiene muy claro de que no tiene ningún tipo de defensa para ese tipo de armamento y de misiles. Y bueno, por eso también le pide a Corea, digo, a Estados Unidos que estacione sus buques nucleares. También otro fantasma de un eventual conflicto nuclear, pero ahora en el Pacífico. Bueno, esto y más nos va a contar. Aron Díaz, Aron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y tan solo hace unos días Joe Biden estaba mandando un mensaje catastrófico, apocalíptico a la humanidad. Y es que estaba diciéndonos que él ya preveía que Rusia en cualquier momento podría utilizar una arma de estas explosivas que fuera nuclear. Y él ya estaba diciendo, inclusive, las palabras, es que él creía que estábamos a punto o podríamos, ya existía la posibilidad de vivir un Armageddon. Un Armageddon no es otra cosa que una escena apocalíptica. O sea, básicamente se destruye la humanidad. No es que se destruya un país, no. O sea, por completo desaparece la humanidad de la faz de la Tierra. Esto es a lo que se refiere un Armageddon. Él, Biden, estaba anunciando que ya había como posibilidad el hecho de que realmente hubiera una de estos Armageddon, o sea, que desapareciera la humanidad. Y es que realmente no sabemos si podría existir humanidad después de que explotaran alguno de estos artefactos nucleares. No sabemos qué habría después. Pero a pesar de esto, tenemos que la OTAN, a pesar de que su líder político, espiritual, militar, que sería Joe Biden, el líder de los Estados Unidos, les está diciendo que existe una gran posibilidad de que simplemente desaparezcamos, ¿qué es lo que sale a hacer la OTAN? Pues la OTAN confirma que no se van a echar para atrás en un plan que ya traían. Y es que dicen que no van a echar un plan para atrás que ya traían para hacer ejercicios militares donde van a probar bombas nucleares. Así es, ahora sí que como si el sentido común simplemente no existiera, está saliendo aquí el jefe, el general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está diciendo que si ellos no realizan este ejercicio militar, donde van a hacer como que van a lanzar bombas, pues estarían mandando una señal incorrecta a Moscú. Pues desde mi punto de vista estarían mandando la señal correcta, diciéndonos que no quieren un conflicto nuclear. Pero al momento de hacer eso, en medio, obviamente, del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que nos están haciendo querer ver es que ellos están dispuestos a irse a un conflicto militar, a un conflicto hasta nuclear. Y según él, tienen que demostrar la fortaleza de la OTAN con estos ejercicios. Así como ya habían planeado estos ejercicios antes de que iniciera la guerra, pues los van a llevar a cabo. Y pues ni modo, no importa cómo lo tome Rusia. Si Rusia lo toma para mal, si se siente agredido, pues ese es el problema de Rusia y no es de parte de la OTAN. Es básicamente la actitud que están teniendo gente que debería de estar haciendo todo lo posible porque no vaya a existir una guerra nuclear. Y eso es lo que conflictúa. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que esto puede escalar todavía más? Porque si por alguna razón ellos están diciendo, por ejemplo, que no van a utilizar, que no van a utilizar, que en los simulacros no van a utilizar ojivas nucleares reales, que van a ser todas ficticias. Pues no sé si sabían que en el 2015, precisamente en el mar Báltico, por donde pasa el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, en el 2015 se perdió un dron que llevaba explosivos. Se les perdió a los de la OTAN haciendo ejercicios militares. Pues quién sabe si esta vez también se les podría perder por accidente de una jiva nuclear por ahí que termina estallando. Y es que ese es el peligro, porque están mandándole un mensaje a Rusia. Un mensaje de yo no me voy a echar para atrás. Si te quieres aventar y quieres aventar una de estas bombas, pues yo te voy a aventar una. El ojo por ojo aquí no vale cuando realmente todo el mundo estamos en peligro. Básicamente nos podían acabar con todos. O sea, no importa que estés en México. Si de repente Rusia se enoja y le lanza una a Estados Unidos, nos llevó la patada a todo el mundo. Y algo también que hay que decir, es que como si esto fuera poco, Corea del Sur también salió a decirle a Estados Unidos, a ver si es casi lo mismo que le dijo Polonia, de ven y instala aquí armamento nuclear, porque no veo ningún problema. No es como que Rusia me vaya a invadir. Bueno, pues Corea del Sur está haciendo casi lo mismo y está diciéndole a Estados Unidos. Le dice, oye, ¿por qué no vienes y me dejas aquí unos submarinos que sean nucleares, que tengan capacidad de lanzar de estos misiles? Pues para intentar aquí de esta forma, la intención sería limitar a Corea del Norte. Pero lo que están haciendo es llenar de armamento este continente, el supercontinente que sería desde Asia hasta Europa. Entonces tendríamos bombas nucleares, tanto en el oeste como en el este, todas apuntando hacia Rusia y hacia China. Y ojo, que los Estados Unidos nos van a salir a decir que ellos son los que están provocando, que ellos son los que están amenazando, pero son los Estados Unidos los que están llevando las armas allá. Vamos a ver rápidamente el mapa. Entonces tendríamos que en Corea del Sur, estaría acá, acá se estaría llenando de submarinos nucleares, que tendrían literalmente a la mano el alcance de ya sea Rusia o ya sea China. Y por el otro lado tenemos a la OTAN de este lado, donde Polonia también busca instalar armamento nuclear, el cual estaría obviamente viendo hacia Rusia y hacia Bielorrusia. Así que así está la cosa. El que salió ahora a decirnos que posiblemente íbamos a vivir una nueva crisis de los misiles, como la que sucedió en Cuba, pues ahora también sale a decirnos o incitar a que exista este Armageddon, porque todas sus acciones están haciendo que el conflicto se siga escalando, que sigan habiendo mayores tensiones que son completamente innecesarias. Pero bueno, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Yo los veo hasta el día de mañana, así que cuídense mucho. Bye. 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 Gracias.